Hola, buenos días, mi gente, buenos días. ¿Quién, quién, quién? A esta hora de la mañana venimos aquí, miren, ven. Aquí. Venimos a esta hora, mi gente aquí. Mostrándoles en este momento, estas bonitas melodías que han llegado el día, acluían las instalaciones del Tiangue de Nuevo Guadalupe. Así nos encontramos. A esta hora de la mañana, miren. Aquí podemos mirar estas bonitas melodías que estamos en este momento, aquí enfocando. Así se encuentra. Así se encuentra, mi gente, este panorama. A esta hora. Miren, con todas estas terneras que estamos enfocando. Con todas estas terneras que estamos enfocando. En el Tiangue, aquí. Aquí en el Tiangue de Nuevo Guadalupe, mi gente, miren. Así están. Esas lindas y bonitas terneras que estamos enfocando. Vamos a ver si podemos encontrar los precios. Aquí en el Tiangue de Nuevo Guadalupe. Y me vamos a ver, mi gente. ¿Qué pasa? Aquí nos vemos que están enfocando. Aquí nos vemos. ¿Qué pasa? Y ya vamos a pasar. Es bastante bonito ganado Aquí en las instalaciones Así se dice Así estamos viendo ¿Cuánto está pidiendo por esta, primo? A $4.50 cada uno $4.50 cada uno Juanaco, Juanaco Mira que está, mira $4.50 cada uno Le voy a pagar el transporte Va a pagar todo Te va a tocar todo a vos ¿Cuánto está pidiendo por esta camión? $4.50 por las cuatro No, cada una Por eso cada una es el precio que tiene Y si se van así en lote ¿Cuánto sería lo último que lo dejaría en lote? Llevándose las cuatro A cuatro pesetas A cuatro pesetas ¿Cuatro pesetas? Sí Aparte de que te estoy haciendo famosa Miren así es como se encuentran Mira $4.50 están pidiendo por cada una de ellas Dice que si se van en lote Serían $4.25 sería lo último que lo deja Dice para que pudieran Para poder negociarlos Así es de que Yo te marco en unos minutos Ahorita que termine el Ahorita que terminemos el video Para que tú puedas Ver si te vas a animar ¿Verdad? A ver si te puedes animar Por alguna de estas Aquí A esta hora Vamos a continuar Te avisa un ratito campeón Vamos a continuar nosotros A esta hora Aquí Perdón Cable Y ahí No Cable No 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 Gracias.